Hola Youtube, bienvenidos a un nuevo video tutorial En esta ocasión les voy a enseñar como tocar lo mas reciente de alquilado junto a Mike Baiga En este video se las voy a enseñar a tocar en guitarra, también está el tutorial para piano Aquí en la descripción van a encontrar los links que nos llevarán al video También van a encontrar un link con toda la información para aquellos interesados En que Joe sea su profesor personalizado y tengamos clases vía escala No olviden suscribirse a los nuevos, dejen su like si este video les es de ayuda Y sin ser mas, vamos con el tutorial Que acordes vamos a utilizar en esta ocasión, les voy a enseñar dos versiones, listo? Una versión que la vamos a hacer con acordes con cejilla Y una versión que va a ser con acordes sin cejilla para que puedan hacerlo mas fácil, listo? Con cejilla como es, que es la manera como mejor suena La menor, hacemos cejilla en el quinto traste y hacemos como una posición de mi menor Aquí les dejo los diagramas para que se vayan guiando Luego el acorde de mi menor, que es cejilla en el séptimo traste y hacemos posición como en la menor Ahí en esa misma posición bajamos al quinto traste, con el re menor Y por último hacemos el acorde de sol mayor ¿Listo? Con cejilla en el tercer traste A continuación les voy a enseñar la manera sencilla de hacer los acordes Y posteriormente les enseñaré el ritmo para acompañarlo, listo? Los acordes serían la menor Mi menor Re menor Y sol mayor El ritmo como lo vamos a hacer Hacemos una vez el bajo y hacemos dos veces el acorde El bajo va en el tiempo fuerte y los acordes van en el tiempo débil, ¿listo? Yo lo hago bajo con el pulgar y los dos acordes los hago con estos tres dedos hacia abajo En cada acorde vamos a hacer esta figura dos veces, ¿listo? Entonces la menor Mi menor Mi menor Mi menor Mi menor Re menor Sol Cuando estamos en la menor el bajo es la sexta cuerda Cuando estamos en mi menor el acorde es la quinta cuerda En re menor es lo mismo, es la quinta cuerda Y en sol retornamos el bajo en la sexta cuerda Esto es cuando hacemos los acordes con cejilla, ¿listo? ¿Listo? Cuando hacemos los acordes sin cejilla ¿Cómo sería el bajo? En la menor el bajo sería la quinta cuerda En mi menor el bajo sería la sexta cuerda En re menor el bajo sería la cuarta cuerda Y en sol el bajo sería la sexta cuerda ¿Listo?